Buenos días compañeras, nos encontramos en el distrito de San Borja, exactamente en la cuadra 6 de la avenida San Borja Sur, donde se ha suscitado un doble crimen. Se trata de un ciudadano extranjero de nacionalidad brasileña, quien ha sido identificado como Lucas Cardoso Alves, de alrededor 30 años de edad, quien se encuentra dentro de este vehículo que estamos viendo en imágenes. ¿Qué es lo que ha pasado? Aparentemente este sujeto primero habría ido a la casa de su pareja, quien sería Laura López Lechman. No se sabe la relación que tenían en cuanto a si convivían o no, sin embargo, pese a ello sí, fuentes cercanas nos han informado que esta persona se habría acercado en este auto gris hasta el lugar y una fuente de serenazgo nos indicó que se escucharon disparos, que es lo que los vecinos le habían reportado en ese momento. Es ahí cuando nuevamente sale del lugar y se dirige hasta este punto, a la cuadra 6 de la avenida San Borja Sur, donde finalmente este sujeto se suicida. Como podemos ver acá en imágenes, el sujeto todavía está dentro, ya que se está esperando al personal de criminalística y del Ministerio Público que pueda hacer las investigaciones respectivas. El arma con la que se habría cometido este asesinato todavía se encuentra aquí dentro del auto. Lo que sabemos hasta el momento, por fuentes cercanas, es que esta pareja tiene dos hijos. Como repetimos, han sido identificados como Laura López Lechman, quien es peruano-alemana, y Lucas Cardoso Alves, quien es de nacionalidad brasileña. En el condominio que es en la calle de la cuadra 3 del Girón, Bozovich, es donde se encuentra el personal de criminalística junto con personal del Ministerio Público y miembros de la policía realizando las indagaciones y haciendo las investigaciones en la escena del crimen para que puedan determinar cuáles podrían haber sido los causales que desarrollaron y que motivaron a este sujeto, Lucas Cardoso, a que cometa este asesinato. Esta es la información que tenemos hasta el momento en este punto del distrito. y como hemos mencionado más o menos, esto se ha dado en pleno toque de queda alrededor de las 10 de la noche. Es por ello de que alrededor justamente no se encontraban personas que puedan haber sido testigos de los hechos y que nos puedan indicar mayor detalle. Lo único, como mencionábamos, es que en la casa de la mujer donde ella estaba, es que sí se escucharon estos disparos, según esta fuente cercana nos había informado, y de ahí este auto salió. El sujeto todavía se encuentra aquí esperando que se pueda dar el levantamiento del cuerpo justamente y nosotros nos encontramos a la expectativa de que el personal y miembros de criminalística puedan venir justamente a determinar aquí y a ver las investigaciones respectivas. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos a estudios. Gracias.